El comedor La mesa de comedor La mesa de comedor El mantelito individual El posavasos La vajilla Los cubiertos La cristalería Poner la mesa Cenar 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 Poner la mesa Poner la mesa La cristalería La cristalería La cristalería Los cubiertos Los cubiertos La vajilla La vajilla La vajilla El posavasos El posavasos El posavasos El mantelito individual El mantelito individual la mesa de comedor recoger la mesa la salsera la servilleta el molinillo de pimienta la ensaladera la ensaladera el molinillo de sal la fuente de servir el cuenco el cuenco la fuente de servir la fuente de servir el molinillo de sal el molinillo de sal la ensaladera la ensaladera el molinillo de pimienta el molinillo de pimienta la servilleta la servilleta la salsera la salsera recoger la mesa recoger la mesa la copa de cava la copa de cava la taza y el platillo la taza y el platillo el cuchillo y el tenedor el cuchillo y el tenedor la cuchara la cuchara la copa de vino la copa de vino el vaso el vaso la cucharilla la cucharilla la cucharilla la cucharilla la cucharilla la cucharilla la copa de vino la copa de vino la cucharilla la cucharilla la cucharilla el cuchillo y el tenedor el cuchillo y el tenedor la taza y el platillo La taza y el platillo La copa de cava La copa de cava La copa de cava